Amanda Pérez Hola, buenos días Adelante ¿Qué me siento? Bueno, cuénteme, ¿qué le anda pasando a la pequeña? Siento que esta última semana no ha aumentado nada y creo que es porque está comiendo muy poco o no sé si es la leche que yo le doy que estoy generando y también me toma pocas veces al día porque está durmiendo y me da cosa de pasarla para darle una tecla Perfecto ¿Cuál es la fecha de nacimiento de la bebé? Ella nació el 27 de junio Perfecto. ¿Cuánto pesó y midió? 2 kilos 750 centímetros Contame ¿La tuviste por parto natural o por cesárea? Por parto natural ¿De parte de tu familia o la del padre y la bebé tienen alguna enfermedad? Cáncer? De parte de mi mamá mi mamá tiene diabetes y de parte del padre no, no hay nada yo presenté presión alta durante el embarazo ¿La bebé presentó algún problema al momento de su nacimiento? ¿No? ¿Y el embarazo? ¿Aparte de la presión alta? No, no. No, no. Bueno. ¿Era es tu primera bebé? Sí, ella es mi primera bebé. Bueno, mirá, te comento lo que pasa con tu bebé es súper normal lo que tenés que tener en cuenta es de que una bebé normal tiene que tomar de 7 a 8 veces por día tu leche nunca va a ser insuficiente yo quiero que vos te quedes tranquila por eso porque es muy importante tu tranquilidad en el momento de dar de mamar es por hormonas si vos estás preocupada o tu estado de ánimo no es el ideal dichas hormonas no se van a segregar entonces vos vas a tener problemas en eyectar tu leche no significa que tu leche va a ser mala o insuficiente ¿Sabes? Lo que yo te aconsejo desde que tengas que hacer con tu bebé es levantarla para tomar la leche pautate ciertas horas o dependiendo de la última vez que ella pidió la levantas lo que puedes hacer es estimularla con tu pezón rozándolo sobre el labio superior hasta que ella abra la boca y una vez que tenga la boca bien abierta hay recién dar de mamar bien para terminar la estería clínica decime el nombre completo de la bebé ella es Amanda Pérez su DNI 78 millones 540 640 perfecto eh tu nombre y el nombre del papá de Amanda mi nombre es Lara Martel y el papá es Jorge Pérez perfecto bueno vamos a examinarla dale la voy a desligir la vamos a ocultar perfecto ahora voy a necesitar tu ayuda para que la mantenga sentada perfecto perfecto corta la nueva bueno vamos a pesarla perfecto 4 kilos y medio 4 kilos y medio no 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 no